Este pequeño que ven acá en la fotografía, Luis Ramos, con tan solo 11 años de edad fue atropellado en la comunidad de Laywood en New Jersey. Según vecinos y testigos que hablaron con mundo hispánico, el pequeño estaba en la banqueta frente de su casa esperando para ir a jugar fútbol cuando fue atropellado por una mujer judía que fue puesta en libertad sin que se presentaran cargos en su contra. El pequeño de origen mexicano se encontraba, como les decía, en la banqueta de su casa ubicada en la calle Clover en la ciudad de Laywood en New Jersey cuando estaba esperando a sus amigos para ir a jugar fútbol y fue sorprendido por un auto de color negro que lo atropelló en horas de la tarde de este lunes cuando su hermano Miguel Ángel Mirón Ramos, de 24 años, estaba por llegar a su casa, su hermanita pequeña fue quien le contó lo que había ocurrido. Este caso mantiene molesta y llena de impotencia a toda la comunidad de Laywood, quienes piden justicia y se cuestionan por qué la policía no realizó una investigación más profunda y liberó a esta mujer, quien presuntamente lo atropelló. Sin embargo, también conversamos con voceros de la policía de Laywood, quienes nos dicen que todo se trató de un accidente y que fue el menor quien corrió por medio de la calle y fue golpeado por un auto que conducía a esta mujer de 30 años a quien no identificaron. Esta información fue enviada a Mundo Hispánico a través de un comunicado, pedimos el reporte oficial, pero no nos fue entregado. Lo que llama la atención de este caso, o digamos no de este caso, lo que llama la atención de la situación que está ocurriendo en la comunidad de Laywood es que este es el segundo hispano que es atropellado en menos de 13 días en similares condiciones y que también la policía deja en libertad al presunto responsable. También les dimos a conocer anteriormente el caso del señor Manuel Quegi, un jornalero de 59 años quien también fue embestido por un auto que conducía a un judío, el cual fue puesto en libertad de igual manera sin que se le presentaran cargos. Esto también se dio a conocer en las redes sociales porque una vecina logró grabar el momento cuando todo ocurría y son imágenes que están viendo ustedes en este momento y que vieron en exclusiva en un reportaje que presentamos acá en Mundo Hispánico donde logramos recopilar el dolor de las personas que estaban en la comunidad de Laywood. Entre las acusaciones que hacen es que dicen en esta comunidad la policía ayuda o mejor dicho favorece a la comunidad judía y cito o digamos entre comillas coloco esta palabra que me han dicho varios vecinos y es que dicen la policía es racista y no tiene un trato igualitario con las personas de la comunidad hispana. También pudimos conversar con algunos líderes de la comunidad que representan a varias organizaciones en pro de los derechos de los inmigrantes quienes igualmente denunciaron y alzaron la voz frente a las cámaras de Mundo Hispánico sobre esta situación que se está presentando. Ellos dicen que no es la primera vez y que no es Manuel ni el pequeño Luis las únicas víctimas que han sido atropelladas hispanos que han sido atropellados en esta comunidad. Dicen que es algo frecuente que ocurre constantemente. Nosotros vamos a continuar presionando a las autoridades locales para que nos puedan entregar más detalles de qué es lo que está ocurriendo en estos dos casos. Para darle un poco una actualización de lo que es el estado de salud de ambas víctimas les cuento que este jornalero de 59 años, el señor Manuel, todavía se encuentra en un debate entre la vida y la muerte. Está hospitalizado con serias heridas. Sus hijos conversaron con nosotros con Mundo Hispánico y dicen que están completamente destrozados por lo que ha ocurrido con su padre. Ellos están tratando, o mejor dicho, ya cuentan con asesoría legal para tratar de demandar a la policía local y que se haga justicia en este caso. Al igual que la familia de este pequeño de Luis, quienes también ya se han puesto en las labores de contactar a un abogado para igualmente tratar de hacer presión y que se haga justicia. Pues ellos dicen que el pequeño estaba en la banqueta cuando fue atropellado. Una versión completamente distinta a la que da la policía que dicen fue Luis quien ocasionó el accidente corriendo por el medio de la calle y ocasionando que entonces la mujer judía de 30 años lo atropellara. Estas dos historias continúan en desarrollo. Falta ver qué van a decir las autoridades en las próximas semanas, qué van a hacer los abogados que representan a ambas familias y finalmente qué va a hacer la comunidad porque nos ha llegado información a Mundo Hispánico de que se está realizando, planificando una marcha en esta ciudad para protestar en contra de lo que dicen ellos. Son injusticias que se están cometiendo en la comunidad de Laywood, en Nueva Jersey, por parte de la policía local. Yo soy Carlos Moreno y de esta manera me despido de ustedes. Gracias. 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 Gracias.